El día de ayer hemos tenido varias situaciones lamentables de orden público. Ayer se adelantó un consagro extraordinario de seguridad en el municipio de Sabana de Torres, donde recogiendo todos los diferentes hechos, defrando todas las diferentes informaciones que tenemos alrededor del secuestro de la señora Mayerli Santos, hemos dispuesto toda una serie de acciones con nuestra fuerza pública. He estado en contacto de comunicación con el alcalde de Sabana de Torres, con la fuerza pública, con nuestro ejército, con nuestra policía nacional. El gobernador de Santander también ha estado muy presente y ha dado una directriz clara de poder solucionar lo más pronto posible este lamentable hecho y que logremos dar con el paradero de la señora Mayerli Santos. Estamos muy cerca de lograr solucionar el tema, confío plenamente en las instituciones. Quiero hacer un llamado muy especialmente a cada uno de los ciudadanos santandereanos a cada uno de nuestros paisanos, de que el orden público en el departamento de Santander no se está desquebrajando. Yo quiero dar un par de tranquilidad. Tuvimos un mal día, pero también quiero manifestarles que nuestra fuerza pública, nuestro ejército, nuestra policía, nuestra gobernación de Santander, que trabaja día a día por la seguridad, ahí están los resultados. 39.63% de efectividad en las capturas por encima de la media nacional. Si ustedes se levantan hoy, quiero que analicen hoy cómo se levantaron. En cada uno de sus casas, en cada uno de sus territorios, si realmente tenemos un hecho de violencia ahí. No, fue un hecho lamentable y estoy seguro que a los responsables les va a caer todo el peso a la institucionalidad, como también lo hemos hecho en situaciones anteriores. Nosotros siempre, como pueblo santandereano, nos hemos levantado ante cada situación dura que se nos ha presentado y hemos salido avantes, hemos salido fortalecidos. Nosotros siempre valoremos las cosas buenas y unámonos todos para solucionar las cosas malas. Porque realmente el pueblo santandereano, a raíz de estas circunstancias, somos más buenos, somos más los buenos que los malos. Eso es un llamado que les hago. Y les prometo, a través de la Secretaría del Interior y por directriz de nuestro gobernador, que trabaja día a día por la seguridad de nuestro departamento, que vamos a solucionar estos temas y que vamos a salir avantes de este tema y vamos a encontrar a los responsables como los hemos encontrado anteriormente.